Comfort, diseño interior, especiales, colocación de pisos. Los pisos pueden obtenerse en una amplia gama de atractivas maderas. Patagonia Florinandex nos dará una detallada información para la colocación de los mismos. Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de los pisos de madera, obviamente, pero hemos decidido, creemos oportuno y necesario, hacer claramente la diferenciación entre los dos tipos de pisos con los que contamos, que son los sólidos y los multiestratos. Ahora yo les muestro qué diferencia hay entre uno y otro. Básicamente, para los clientes, para el interesado, el dueño de la obra, de casa, porque esto los arquitectos y profesionales ya lo tienen resuelto, lo saben muy bien, pero para mi cliente, el común de la gente, como yo, como usted, quiero que quede claro los dos tipos de pisos con los que contamos. Uno es el multiestrato. Siempre hablamos de pisos de madera. Patagonia solo trabaja pisos de pura madera. Esto es un multiestrato. Es un piso de ingeniería, se le llama también ingenieril, y es un piso diseñado estratégicamente para el fin de reaccionar mejor, reaccionar mejor ante los cambios, sobre todo, de humedad, que es lo que hace que un piso de madera mueva, trabaje. Este es el multiestrato. Y esto es un sólido. O como la gente normalmente le llama, un macizo. Un piso todo de una sola pieza de madera. Nos damos cuenta por su perfil, por su peso, que es una sola pieza de madera. Un sólido o un macizo. Bueno, retomando con la diferenciación de los dos pisos que tenemos, yo les quiero contar que es muy habitual que se presenten en el local o las consultas por teléfono. El cliente busca, mucha gente que viene busca el piso flotante. Los pisos de Patagonia no son pisos flotantes. Se llama flotante al piso que simula un piso de madera. Vendría a ser a la inversa. Un flotante es una imitación de uno de los pisos nuestros. ¿Sí? Para que se entienda que es un flotante. Nosotros no tenemos pisos flotantes. Sí, la instalación de los multiestratos es similar a la instalación de un piso flotante. Pero también tiene mucho más material y mucho mejor reacción nuestro piso de madera, obviamente, porque se trata de un piso totalmente de madera y con la tecnología Prefinish. Acá también quiero hacer una acotación importante. Sólidos y multiestratos, todos los pisos nuestros son Prefinish. La prueba que yo hice en una edición anterior, que se los voy a volver a mostrar para que quede claro esto también, que el piso multiestrato es Prefinish, todos, en todas sus variedades de madera, y un piso sólido o macizo también es Prefinish. Todos los pisos de Patagonia son Prefinish. Siguiendo por las especificaciones de los pisos sólidos, vamos a ver cómo es la instalación que requiere un piso macizo o sólido. Vamos a hacer de cuenta, acá les muestro, vamos a hacer de cuenta que esta base de madera es la carpeta de la obra, el piso sobre el cual vamos a hacer la instalación. Ya luego se los muestro de perfil. Aquí va una manta que se llama BTA, que es una barrera termoplástica autoadhesiva, de ambos lados autoadhesiva. Se pega en la carpeta y queda su cara de arriba, también en forma adherente, donde va un plígut, o fenólico, normalmente, comúnmente llamado fenólico, en donde queda una cámara de aire, va pegado y recién viene arriba el piso sólido, en forma transversal, encolado, pegado en sus cuatro biseles, pegado y clavado en todo su perfil de macho, con una clavadora eléctrica. Este es el sistema full de instalación de un piso Patagonia. Los espesores de los pisos macizos nuestros son muy importantes. Hay macizos de otras marcas, de otras empresas, siempre hablando importados, porque no hay ninguna, como les digo, que haga pre-finish en la Argentina, solo Patagonia, pero se logran pisos macizos en pocos milímetros, pero nuestros pisos macizos tienen en milímetros mucha importancia. Entonces requieren sí o sí de este sistema de instalación, porque un macizo trabaja más como que es un producto natural, mueve más la madera, entonces hay que asegurarse que eso no ocurra. Y este sistema es el adecuado para colocar nuestro sistema, para colocar nuestros pisos. Cabe destacar que estos pisos, al ser pre-finish, tienen la garantía extendida, de las cuales siempre les hablo, que es una garantía a la abrasión por 25 años. Bien, ahora voy a mostrar la instalación de un piso multi-estrato, que está bueno aclarar, que es el que más se comercializa, es la tendencia, como yo había nombrado en una edición anterior, los multi-estratos, los pisos de ingeniería, son los más vendidos. Un poco por su costo, que tiene que ver, es importante para el cliente, pero también es un piso ecológico, en donde no necesitamos todo ese perfil que les acabo de mostrar, de la instalación full. La instalación de este multi-estrato es mucho más rápida, es más sencilla, sobre todo más ágil la instalación, mucho menos milímetros, y ya, y vuelvo a repetir, baja en costos sustancialmente. Estamos hablando de alrededor de un 40% menos. Bien, recordando que un multi-estrato es esto, les muestro ahora cuál sería el sistema de su colocación. Hagamos de cuenta que esta madera que está aquí abajo es la carpeta, la carpeta de la obra, el piso donde vamos a colocar arriba un piso Patagonia multi-estrato. Viene primero un plástico o nylon de 200 micrones que hace de barrera de vapor, una manta acústica de 4 milímetros, que en realidad se cuentan 2, porque cuando se produce el asentamiento de esta instalación, queda en 2 milímetros, y luego el piso multi-estrato, propiamente dicho, encolado en sus 4 biseles, por sistema de encastre, y aquí hago la aclaración, va pegado entre tablas, pero no al piso. Aquí está pegado, para que no se me caiga la muestra. Entonces, a esto me refiero, cuando dije recién que el sistema de instalación es parecido a un piso flotante, pero no es un piso flotante. Los pisos nuestros son de madera pura. Para ir cerrando ya, concretamente, tenemos dos tipos de pisos, los sólidos o macizos, y los multi-estratos. Las ventajas que tiene el multi-estrato es que en pocos milímetros colocado tenemos un piso totalmente terminado. Y las ventajas de un macizo, no es que no las tenga, pero es para la persona que tiene la sensación o todavía el concepto de que es sinónimo de piso de madera, es un piso totalmente sólido, totalmente de madera, en su 100% de material. Y para ir cerrando, les muestro en milímetros las diferencias de un tipo y otro de instalación. El sistema full, como vemos acá, levanta no menos de 30 milímetros, 3 centímetros. Con lo cual y por lo cual necesitamos con mucho tiempo de anticipación saber cuál es el piso elegido para que esa carpeta de obra esté preparada en altura. Vale decir que se deje previsto estos centímetros para colocar este piso. Mientras que la instalación full, que tenemos generalmente pisos de media pulgada y 3 cuartos de pulgada, que son entre 10 milímetros y 15 milímetros, más 2 milímetros que se suman nada más de la instalación fixed top o doble manta, tenemos en muy pocos milímetros un piso totalmente terminado. Como aquí ven, el sistema multi-estrato levanta nada más la instalación que 2 milímetros más el piso elegido. 9 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, hasta 17 milímetros es el mayor de los espesores de un piso multi-estrato colocado. Bueno, para despedirnos ya espero una vez más haber aclarado algún tipo de duda en base a lo que siempre me consultan, trato de armar la edición más interesante. Nos había parecido interesante la especificación entre uno y otro tipo de piso, son las consultas muy habituales cuando un cliente viene por primera vez y se da con toda la gama de maderas, hay que hacer claramente esta diferenciación entre un piso de multi-estrato y un sólido. Y lo principal es que no tenemos pisos flotantes, sino un piso de pura madera en muy pocos milímetros lograda con una instalación parecida a los sistemas flotantes. Eso ha sido todo por hoy y espero que haya sido clara y que les haya servido y que se acerquen a nuestro showroom que como siempre les digo es un placer atenderlos y sacarle todas las dudas y mostrarles nuestros productos. Ha sido un placer y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!